Irán amaneció este sábado con Trump en las portadas de sus principales periódicos después de que el viernes amenazara con abandonar el acuerdo nuclear si no se corrigen sus defectos mediante una negociación internacional o una ley del Congreso estadounidense. Así, el presidente iraní, Hassan Rouhani, expresó durante la visita de varios embajadores europeos su esperanza de que la Unión Europea tenga un papel constructivo para salvaguardar el acuerdo nuclear de los recientes movimientos erróneos de Estados Unidos. Rouhani dijo que la situación actual es muy delicada e insistió en que las actividades nucleares de Teherán siempre serán pacíficas y que su país no será el primero en violar el pacto. El Congreso estadounidense tiene ahora por ley 60 días para decidir si vuelve a imponer sanciones a Teherán, aunque el gobierno de Trump no le ha recomendado que tome esa medida, según explicó el secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson en una rueda de prensa. Por otra parte, mediante su portavoz Masoud Yazayeri, las Fuerzas Armadas iraníes aclararon su línea tras el discurso de Trump y aseguraron que seguirán desarrollando y mejorando ininterrumpidamente sus capacidades defensivas para hacer frente al régimen estadounidense, al que calificaron como corrupto.